¿Crees que el resultado de hoy fue injusto, que fue mejor defensa y justicia, que creó muchas oportunidades de gol? Y bueno, ¿faltó esa finura para definir? Sí, creo que hicimos un partido correcto, hicimos un esfuerzo muy grande para tratar de superar por momentos, para equiparar por otros. Me da la sensación que sí, que podríamos haber conseguido algo más, pero bueno, el fútbol es esto, el fútbol es así, es hasta el último segundo y en esa desconcentración, que no pudimos cortar ese ataque con un médico muy marcada, le llevan algo demasiado de acá, pero bueno, hay que seguir, hay que concentrarse en lo bueno, en las jugadas que marcas vos, en el juego elaborado, cuando se asoció en el medio, cuando se profundizó con Fabrizio, cuando otro le hizo muy bien. La verdad que, bueno, estuvimos cerca, estuvimos cerca de ponernos en ventaja y eso hubiese sido seguramente un estímulo muy importante, no pudimos y encima el golpe al final, pero bueno, en estos momentos donde más hay que sacar la cabeza, entrar el pecho y valorar el esfuerzo de los chicos, que intentan hacer lo mejor posible, ¿no? Y la verdad que, en ese sentido, estoy tranquilo. Hola Sebastián, Nacho Bofil, para Balabar Fodolero. ¿Qué crees que le falta defensa para poder cerrar los partidos y ganarlos, porque siempre dominan y nunca, no, no se puede terminar de cerrar? Y de local, de local sí dominamos y somos superiores, de Villeta no es así. En lo que hablamos, un equipo que se está armando, muestra una línea muy clara cuando juega local, supera a los rivales y bueno, cuando no convertimos es difícil ganar, esa es la realidad. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo porque queremos en lo que hacemos y porque es nuestra obligación, así que lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad. Hola Sebastián, Santiago Díaz para Defensa en Acción. Preguntarte que algo que me pareció bastante interesante en tu planteo es que Tripliqueo pudo dominar muy bien a Villa, pudo controlarlo bastante al gol que se está acostumbrado a tener de Villa, ¿no? Más allá del gol, más allá de todo. Quería comentarte cómo lo viste vos y también el regreso de Tommy Galván al equipo ahí acompañando al Facha Gutiérrez. Sí, Tommy lo habíamos cuidado en la semana, había tenido una molestia que ya tenía anteriormente. Lo hizo bien, era sabido que no iba a aguantar todo el partido, igual que Tripliqueo, hace poco. Cuando se juntaron hicieron jugadas buenas, conectados. La mejor manera de evitar las velocidades de estos jugadores es haciéndose cargo de la pelota y teniendo el control, no dejando que lancen con comodidad. Creo que lo hicimos muy bien, salvo un ratito de fondo de tiempo que por ahí no Boca se apoderó la pelota y nos costó ordenarnos en la presión, ganó sido unos 5 o 7 minutos que no generó ningún tipo de peligro. Lo encontramos muy bien el juego. Es muy difícil explicarlo. No, explica. Que te crean realmente cuando no conseguís el resultado, entonces parece más excusa que otra cosa. Pero en el desarrollo hicimos un buen partido. Fue un buen partido y un resultado que nos duele. Gracias. Estamos en vivo para decirme a Radio Juventud, una meta puntuña. Preguntaste qué es lo que rescatá del equipo y si considerás que Boca hizo un planteo defensivo a la espera de la velocidad de Villa. No, cada uno hace el planteo que quiere. Yo no soy quien para piensa del rival. Yo pienso de mi equipo y del desarrollo del juego. Creo que fuimos mejores por momentos. En los momentos que no pudimos tener ese control nos avanzamos bien, hicimos un esfuerzo muy grande. Eso lo destaco. El esfuerzo y la búsqueda y la intencionalidad de querer devolverle a la gente lo que nos da de afuera. Y eso es la bronca que nos queda. Realmente la gente se comportó de maravilla y que se vayan con esa angustia. Nos genera mucho, mucho dolor. Hola Seba, ¿cómo estás? Pablo Valdora del Crack del Sur. Preguntarte si estos son los puntos que más te doy de perder, ¿no? Cuando defensa realmente domina el juego y hace que prácticamente Boca, como por ejemplo en el segundo tiempo, no compita, ¿no? Y después preguntarte por la imagen de Ezequiel Lunsain al finalizar el partido, donde se lo vio muy afectado. Bueno, no lo vi, lo vi en el camarín. Bueno, lógicamente procesar todo lo que tiene que ver con esto que hablamos, no el desarrollo y cierta injusticia, entre comillas, hay que descargar también. La verdad que estuvo muy sereno, estuvo muy bien. Prácticamente no patiaron al arco y cuando tuvo un jugador, lo hizo bien. Me gustan los jugadores que sientan que no les de lo mismo que se pierda. O sea, él tiene un compromiso muy grande con la institución, con sus compañeros y está bueno, está bueno. Y bueno, es algo que también, esto pasó también en otras etapas, ¿no? Que por ahí, siendo aún más superior, tampoco hemos podido, por lo menos en mi etapa, ¿no? En diferentes etapas hemos podido haber ganado su partido, que siempre era la sensación que lo merecemos, pero que no pudimos. Bueno, hoy teníamos la ilusión de que fue esa cría y obviamente cuando eso no acontece y encima tenés el golpe del final, te queda esa amargura, esa impotencia, esa bronca y de alguna manera hay que canalizarla, pero mañana vamos a seguir como hacemos todos los días, nos levantaremos, seguiremos trabajando para el ambiente de los chicos, para la institución, para preparar el partido con Banfield. Y el fútbol tiene estas situaciones, a veces, o muchas veces, ¿no? El dolor, y bueno, hay que procesarlo y hay que transformarlo en algo positivo. Sebastián, buenas noches. Marcelo Baleira, de Gol de Vestuario, estamos en vivo. Consultarte primero cuando terminó el partido, la gente aplaudió al equipo y la pregunta que te quiero hacer con respecto al juego, ¿por qué pensás que falta la definición? Están en los últimos metros y falta definirlo. ¿Por qué creés que puede pasar esto y cómo lo pueden mejorar? Sí, es lo que hablamos en la previa, ¿no? O sea, nosotros se vendieron los 9 jugadores y se fueron 90 goles. Entonces, un poco por ahí, los chicos que llegan, a veces también van a cargar un poco con esa exigencia, y necesitan tiempo, y a veces si no salen, se pierden un poquito la confianza. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Hay que tener esa tranquilidad y aceptar estos golpes que no son sencillos, y saber que como se venía hace poquito, 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 y ya no estamos, entonces, bueno, que no influya tanto eso, ¿no? Eso emocional y mental, porque la verdad es que los chicos juegan bien. Pero, bueno, se agarran esas rachitas y empiezan a generar una sensación de incomodidad personal, ¿no? De culpa, y acá no nos buscamos culpables. Nos hacemos responsables y estamos para transitar ese momento, pero bueno, son momentos dolorosos, porque la verdad es que no nos merecemos todo lo que ha ido pasando, pero bueno, ocurre, y por algo ocurre, y lo tenemos que capitalizar. Sebas, acá, Sebastián Choich, para Tese Sport. Preguntarte qué te pesa más hasta ahora, si la bronca por la derrota, o también la gratitud por haber superado 90 minutos en el juego un equipo con Pocah, con la categoría que tiene su futbolista. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que cuando eso ocurre, como te digo, ya no ocurrió seguido la casa contra Bocah y no poder conseguir nada pesa. Valoramos la forma y valoramos el esfuerzo, pero hoy queríamos la victoria, más sabiendo que es un ciclo que se va finalizando y es algo que queríamos, porque teníamos pendiente, y bueno, los chicos querían hacernos ese regalo, nosotros nos queríamos hacer el regalo de la gente, la gente estaba esperando este partido, y por más que lo que vos decías es real, el dolor que uno siente es muy grande. Sebastián, acá, Alibordo, para preparar la camiseta Radio Punto 1400, quería preguntarte, ya mencionaste lo malo con respecto al equipo, se te nota un poco angustiado, lo cual es lo más entendible, precisamente quería preguntarte sobre el buen trabajo que marcaron estos chicos, tuviste que armar un plantel sobre la marcha, con el correr del torneo, en base a estas fechas que faltan para la finalización del campeonato, ¿cómo lo ves a estos chicos que dentro del campo de juego parecían que tenían ya bastante rodaje en primera división? Sí, lo veo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, muy predispuesto siempre al trabajo, a la exigencia, con pocos días de preparación, y lo veo con un equipo que local intenta con las cosas muy claras, y que de visita va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo a competir mejor, sobre todo. Entonces estamos en ese camino, nos quedarán estos un poquito menos de dos meses para trabajar a tope con ellos, dejar la mayor información, pasear hasta la última gota de transpiración, porque no queremos dejar ni una gota sin transpirar, o sea, queremos vernos vacíos de entrega y llenos de cariño, como lo que pasa, por eso le agradezco a la gente al final, que apoyen en este momento, a los chicos. Bueno, como dice ellos, siempre estoy en la buena, le toman un poquito la mala, y están ahí, la verdad, que son coherentes con lo que cantan, con lo que expresan, y en eso lo vamos a devolver con la entrega, con la entrega que tienen los chicos en la cancha, y hay que confiar, hay que confiar que vamos a terminar bien. Buenas noches, Sebastián. Bueno, me imagino angustiante por la derrota, pero enfrentaron a un equipo que cuando arranca el campeonato se preparan para ganar la Libertadores, que es el campeón de la Copa de la Liga, de la última Copa Argentina. Preguntarte cómo quedó el grupo ahí en el victorio cuando iban para ahí. Como decís vos, con bronca, con impotencia, con esa sensación de vacío, de no llevarse nada, pero también al mismo tiempo, imagino, ¿no?, la cabeza del futbolista, con la tranquilidad de que lo dieron todo. Es una mezcla de eso. Por ahí cuando uno pierde como perdió el otro día, queda esa sensación de incompleto. Hoy te queda la bronca del resultado, pero bueno, analizando un poquito y ya más en frío mañana, estarán en paz y tranquilos que entregaron todo como siempre se lo pedimos. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo estás, Seba? Buenas noches. Nicolás Medina para el Copa Nelense. Preguntarte por Fabricio Domínguez, que ingresó y terminó muy bien en el Juego de Defensa y Justicia, como lo viste, y después, para el próximo partido, levantarte de los anímicos, será fundamental para el concurrista del campeonato, ¿no? Sí, 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 vamos a tener que trabajar sobre eso, como lo hacemos habitualmente, en la creencia, en la convicción, en la determinación, en la autoestima de cada uno de nosotros, y seguir insistiendo. Como te digo, lo que duele nos hace crecer y todo eso, crecimiento, lo vamos a capitalizar seguramente. Y después, lo dejaron y contentos, porque bueno, sabemos de cuánto es el que tiene, había tenido un golpe en el pacto entero, pero eso no jugó, ya, este partido estaba mejor, y bueno, que se vaya reencontrando con su mejor versión, también nos pone, nos pone contentos. Gracias.